Hola, hola, bien, pues bienvenidos a este su canal, Freaky Chicken, y de antemano les agradezco que se estén conectando o bien que estén viendo este video en diferido. El día de hoy vamos a hablar sobre la serie de WandaVision, y para ello traigo un invitado muy especial que sabe muchísimo de cómics, y él es Cinema Leumas, bueno, acá aparecemos un poco distintos, pero bueno, después cambio. Él es Cinema Leumas, yo soy Freaky Chicken, y ambos nos pueden encontrar en nuestras redes sociales con estos nombres. Bueno, pues vamos empezando, como les decía, en esta ocasión vamos a hablar sobre WandaVision, la primer serie del universo Marvel que se estrena en la plataforma Disney Plus. Y al respecto, bueno, he visto muchas opiniones encontradas sobre el desarrollo de la serie, sobre todo el final, no a muchos les gustó, pero bueno, dime Cinema Leumas, ¿cuál es tu opinión en general de la serie? Pues la verdad a mí sí me gustó, el final fue muy, el episodio final fue muy criticado, pero yo creo que se les pueden rescatar algunas cosas, pero en general los nueve episodios fueron bastante, bastante buenos. Sí, a mí también me gustó, de hecho, yo sé que a muchos no les gustó cómo empezó, porque había muchísimo misterio, entonces como que no fue la típica citoria, serie de Marvel que todos esperaban, como que diciéndolo coloquialmente, como peladito y a la boca, porque precisamente empezó con un gran misterio, nadie entendíamos nada, salvo algunas teorías que efectivamente fueron muy acertadas, sin embargo, a mí me gustó mucho el inicio porque empezó con las referencias a las diferentes series, más bien a la televisión en general, empezando por haciendo referencias a I Love Lucy, Blanco y Negro, Hechizada, por ejemplo, y así cada episodio dieron una especie de recorrido y de enseñanza en cuanto a la televisión estadounidense, episodio a episodio era una década diferente. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te gustó cómo se abordó esto? Sí, yo creo que el hecho de que tomaran este producto y lo hicieran muy suyo, me agradó esa idea de que fueran avanzando por épocas porque es algo que nunca se había atrevido a hacer malos vestidos, es algo muy original. En general me gustó todo lo que tiene que ver con el vestuario de cada época. Sí, especialmente a mí también me gustó, sobre todo Wanda, en este caso Elizabeth Olsen, me gustó mucho el vestuario, cómo vistieron a todos los personajes y que cada personaje en sí tenía una personalidad muy propia. Y entonces ese vestuario se diferenció en cada personaje. Por eso digo que a mí me gustó mucho al principio porque parecía ser una serie demasiado inteligente, o sea, que retaba al espectador. Y son pocas las series que nos retan, ¿no? Porque muchas veces uno espera que se nos explique o se desesperan por tener grandes misterios y sin embargo creo que en esta, bueno, al principio, la primera mitad fue muy acertada porque no fue lo que todos esperábamos. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, ya cerca, bueno, cerca del final se dio una sobre explicación, sobre todo para aquellos que no lograron identificar que se hacía referencia a diferentes series. Dando, bueno, escenas tan explícitas en cuanto a las series que Wanda vio desde su niñez hasta crecer y que la inspiraron para crear este, pues este mundo, ¿no? Esta especie de domo que ella misma creó para confrontar su dolor. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya adentrándonos más a temas de la serie, ¿cómo encontraste? Bueno, si te gustó, ¿qué es referencia esto en contraste? Porque tú eres el experto en cómics. Sí. Sí, me gustaría que nos comentaras cuáles fueron tus teorías principales, al menos durante la primera mitad de la serie, que fue donde más se desarrolló un misterio. Sí, pues yo creo que desde el primer episodio, el segundo, el segundo, también yo recuerdo muchas teorías en cuanto al, hay muchas referencias, pues en el episodio 2, donde hacen los grupos de magia, aquí el conejo, que al final que, bueno, ayer se reveló que iba a ser un diablo, un demonio, pero al final ya no pudieron concretar esa idea, y yo desde el principio dije, no, pues el conejo iba a ser un villano, o sea, y pues como otras referencias, no sé, en el armario se veía la gema de visión. Ah, sí. Dibujada, entonces, esos pequeños detalles y también en una placa de un automóvil venía en la fecha de nacimiento de Stan Lee. Ah, mira, eso no lo anoté. No lo anotaste. Y son esos pequeños detalles los que, pues, hacen única la serie y, pues, a los fans les encanta andar ahí buscando toda la preferencia, ¿no? Y también, bueno, algo que me gustó de la serie es todo el tema de la depresión, de cómo abordan la depresión de Wanda a través de los comerciales, ¿no? Es el del tiburón y el último de las medicinas, pues, está muy, muy bien abordado. Sí, fíjate, bueno, antes de continuar, vamos a saludar a algunos de nuestros espectadores. Un saludo a Daniel Márquez, hola, JP de Betolaza, somos cómic, que obviamente quien se anime están invitados a hacer un siguiente live, un directo, podemos hablar de lo que ustedes quieran. A mí me encanta el cine, la TV, el streaming en general. Y a Cinema Leumas también, tengo que presumir y presentarlo que él siempre está pendiente de las tendencias en cuanto al cine en general. Estoy sorprendida porque deben seguirlo en sus cuentas, siempre sube información muy actualizada. También saludamos a NotiGeek, hola. Bueno, pues, decías algo muy acertado. Es importante cómo se aborda el duelo o el luto de Wanda Máximo. Y, honestamente, ahora que estamos ya más conscientes de lo que es el feminismo, el feminismo sano, identificándonos a las mujeres como seres humanos, hombres y mujeres, contamos con los mismos sentimientos. Entonces, sí me gustó mucho que esta serie, a pesar de que es algo mágico, algo, bueno, relacionado con los superhéroes y los cómics, sí fue muy honesto cómo abordó los sentimientos de una mujer en duelo relacionados con el mundo fantástico de los superhéroes. Creo que esto no lo hemos visto, bueno, no se ha visto muy frecuente. Lo hemos visto, por ejemplo, en la trilogía de Nolan, que nos trae un Batman, un superhéroe más humano. Hemos visto, por ejemplo, Daredevil, la serie, que también es de Marvel, que vemos superhéroes que realmente tienen sentimientos. Otro que se me ocurre es Jessica Jones, que también es una mujer que está en constante depresión, encontrándose a sí misma y sobre todo confrontando en su interior lo que es ser mujer, ser un ser humano y que además tiene poderes. Entonces, sí es muy importante lo que dices en relación a cómo se ven los comerciales. Y sobre todo, yo también veo, ya relacionado con el vestuario, que si te das cuenta, al principio es de acuerdo, muy ad hoc con la época, que también en su vestuario vemos cómo va decayendo poco a poco, porque empieza muy arreglada, muy feliz, continúa las décadas y se viste conforme a esa época y ya al final la vemos en pants, despeinada, toda desprolija, sin maquillaje o poco maquillaje. Entonces, también es una forma de ver esta serie más allá de lo que nos muestran y lo que nos sobreexplican. Sí, sí, creo que pues eso que comentas es algo importante y que yo creo que muy pocas personas se dieron cuenta. Algo que vi hace unos días fue que el preview donde te decían, previously on WandaVision, en cada capítulo te lo iban diciendo, pero conforme avanzaba cada capítulo la voz de Wanda era más apagada, más como, pues ya sé que todo esto es una falsa realidad. Entonces, eso está muy interesante porque pues sí vemos cómo se va desgastando ella misma. Sí, sí. Y dime, tú que eres el experto en los cómics, ¿qué encontraste de diferente o acertado en relación a los diferentes cómics y diferentes variaciones que ha habido en cuanto a estos dos personajes y cómo lo abordaron en la serie? Sí, pues yo creo que se basaron en cuatro cómics. El primero sería en House of M. O sea, no tomaron literalmente todo lo de los cómics, pero se basaron. O sea, tomaron pequeñas piezas de cada uno de ellos. Y en The Vision West, que es donde pues toda la familia es como Vision, igual el androide. Y justamente en este cómic es donde aparece Sparky, el perrito del capítulo 6. No recuerdan qué capítulo sale, pero pues ahí. Y justamente igual se muere en los cómics. El cómic de Vision blanco, pues también sale de ahí. Y esa idea pues la trajeron a la pantalla chica, ¿no? El cómic de la primera vez donde apareció Vision y Wanda juntos, yo creo que también tiene algo que ver aquí. Pero como te digo, no todo está completamente igual o parecido. Y yo creo que la escena más similar es donde pues vemos que desmantelan a Vision, ¿no? Entonces esa está muy, muy parecida a la del cómic. En donde Wanda va a rescatarlo. Y que obviamente pues no es lo de SWORD, sino que es otra organización como de terrorista. Pero está muy, muy, muy parecida a este tema. Y... No sé. Claro. Sí, sabemos que obviamente no nos van a traer al pie de la letra cada cómic. O cada serie de los números que salieron en su momento. Pero tú sentiste que sí, para los fans de los cómics, que sí cumplieron con la tarea. Yo creo que en parte sí, en parte no. Porque, por decir, algunos personajes sí fueron adaptados muy bien, como Wanda. Aunque como tal no dijeron la palabra mutante, pero... Pues ahí nos la anduvieron... Como que tanteando, ¿no? Ajá, como que tanteando ahí. Pero yo creo que tiene que ver con que esta serie, pues la grabaron el año pasado. Y como la cómica de Fox, pues fue, creo que a finales del 2019. Pues, por cuestión de derechos, todavía no se sabía que ontan. Entonces, tal vez para futuras apariciones de Wanda, pues ya le puedan llamar mutante. Ajá. Y es que también, bueno, hay un dato que Wanda hace muchos años se dijo que era hija de Magneto. Ajá, sí. Pero en cómics recientes se dijo que no, que a la hora ahora no es hija de Magneto. Entonces, yo creo que se van a ir por ese camino en el cual ella no es hija de Magneto. Porque como todavía falta que adapten a todos los mutantes y que expliquen todavía que sea hija de Magneto, pues va a estar un poco complicado. Sí. Sí, además de que pues siempre se ha manejado como que es una super dotada. Ajá. Ya han dicho que es una mutante. Sí, de hecho por la serie se nos dio a entender, al menos yo que no he leído los cómics, sé la historia de Wanda muy general. Entonces, al menos yo como espectador regular, entendí que los poderes de Wanda fueron básicamente el resultado de una especie de experimento. Bueno, ahí lo muestran, ¿no? En la serie. Más que un experimento fue básicamente un error y que por arte de magia, la bruja Escarlata la eligió como un cuerpo portador, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. No van a revelar o mencionar más adelante que sea hija de Magneto, salvo que bueno, ya conocemos el universo Marvel, sobre todo en las series, que no siempre tratan de llevar una continuidad, ¿no? En todo el universo. Sin embargo, bueno, yo creo que en este aspecto en particular, sí van a intentar seguir con, digamos, el canon y en relación a las películas. Tú como fan de, bueno, no sé si eres fan de Marvel o DC o en general, en comparación con otras series, ¿te gustó esta? ¿Sientes que es madura? ¿Sientes que sigue el mismo estilo que las previas series que nos han mostrado? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo sentiste esta serie? Sí, pues yo creo que esta serie, te digo, es muy especial, es única. Y yo creo que la pondría yo creo que al nivel de Daredevil, aunque Daredevil no tiene nada que ver con esto, pero porque Daredevil es esta acción y sangre y golpes y esto. Pues, sí tiene algunas escenas de acción, pero no talé todo así. Pero, así de las series que han sacado de Marvel, aunque no hayan sido específicamente de Marvel Studios, pues sí, sí, sí me gustó y la pondría yo creo que en el top 5 de series de Marvel. Ah, mira, sí, yo creo que a mí también, de hecho, muchas series no las he visto, específicamente hablando de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., la verdad no la seguí, creo que vi los primeros dos episodios y de ahí, bueno, no me gustó para nada, no me atrapó. Y a pesar de que creo que llegó hasta cinco temporadas, o sea, me parece increíble que haya llegado a tanto. Sí, creo que son siete, porque yo ando igual que tú y no he terminado de verlo. Ah, bueno, más, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, muchos somos fans también de las series que sacó Netflix y, bueno, ahora esta nueva que ya aparece en la plataforma de Disney+, creo que sí, empezó muy bien, como ya había dicho, fue retadora, para muchos no fue tan comprensible los primeros episodios. La verdad es que para mí sí fue muy directa en cuanto a que lo primero que pensé fue Wanda está creando esta especie de realidad virtual. Hablándolo más en aspectos del cine, Vanilla Sky, no sé si viste la película, de Tom Cruise, bueno, el remake es de Tom Cruise, y tanto en el original como en el remake sale Penélope Cruz, que evidentemente él se inserta en una especie de máquina o programación para que pueda vivir en una realidad paralela donde no perdió, bueno, su belleza porque es guapísimo. Bueno, al menos en la película se relata que Tom Cruise es guapísimo, tiene una vida exitosa y de la nada lo pierde todo. Entonces busca esta programación para seguir continuando con una fantasía, ¿no?, de lo que tuvo. Entonces sí me recordó mucho a esta película y bueno, para mí lo primero que pensé fue eso, aunque para muchos no les quedó tan claro, ¿no?, como que los confundía el hecho de que empezó en blanco y negro, que cada episodio era una década diferente, entonces yo siento que muchos no querían ya la información, 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 cómics, cómics, y no se dejaron llevar por, pues, esta especie de sátira en cuanto a las diferentes series que abordaron y las épocas de la televisión estadounidense, ¿no? Bueno, quiero hablar más en específico de la familia, cuéntame, ¿qué explicación das para que, o sea, estos niños son reales? Si en verdad son producto de la magia de la bruja escarlata o qué? Sí, sí, sí son reales porque es que Visión es un robot que intenta ser humano, entonces como tal no te muestran que es humano-humano, ya ves que luego se transforma totalmente en humano y luego en robot, entonces, pues, se podría cumplir la función de, pues, tener relaciones ahí, pero obviamente no te muestran eso, y también pienso que puede ser parte de Wanda, ¿no?, porque su crecimiento todo acelerado de la panza, de la gestación de los bebés, pues, no es normal, entonces, como ella tiene poderes de alterar la probabilidad, por eso yo creo que alteró la probabilidad de decir que sí quiero tener hijos, no quiero tener hijos, y alteró la probabilidad de que nacieran rápido, además de que, pues, uno de los hijos es velocista, entonces, pues, también eso siento que incluye en que los niños, pues, hayan crecido rápido. Claro, ah, mira, fíjate que ese es un buen dato, la verdad no los relacioné, y sí es una información muy importante. Claro, tienes razón, y bueno, he leído también en muchos lugares que la aparición de Pietro fue desaprovechada, ¿tú crees eso? Por lo que nos mostraron hasta ahorita creo que sí, pero todavía tengo la esperanza de que lo puedan rescatar en Doctor Strange, porque, pues, si bien yo creo que al final la postcréditos, creo que abre el universo, no lo muestran como tal, pero creo que ya lo va a abrir, siento que Pietro puede regresar en esa forma, porque también muchos decían que el testigo protegido de Jimmy Fu era Pietro, nada más que, a la hora de que entran las personas al jex, Wanda les da un rol, un nombre, un papel, el cual ellos deben de cumplir, entonces, pues, ¿quién te dice que ese nombre que tenía Pietro, pues, es falso, no? Entonces, todavía tengo esa pequeña esperanza de que lo puedan rescatar, porque si no sería un desperdicio, ya que es un gran actor, pues, de no tenerlo sí sería así como... Pero tú crees... Claro, ¿tú crees que reaparezca como... Bueno, vaya, no me acuerdo bien de los nombres artísticos, pero tú crees que aparezca el Pietro de X-Men o el Pietro de Era de Ultrón? Es, creo que Evan Peters y el otro, el otro no me acuerdo. Ahora lo vemos. Pero Evan Peters, pues, yo creo que sí, ya lo tienen ahí, y aparte... Ah, Aaron Taylor Johnson se llama. Ah, claro, sí. Ya lo estabas googleando. Ah, ya. Y Aaron Taylor Johnson yo creo que ya no va a salir, porque, pues, esta era la oportunidad para mostrarlo, y prefirieron usar al otro. Aunque el director, pues, ya dijo, creo que ayer igual dijo que... que su plan siempre fue decir que era un falso Pietro, o sea, tipo lo del mandarín en Iron Man 3. Ah, claro. Dijo que le gustó mucho esa escena, y que quiso hacer lo mismo con otro personaje, pero, pues, sí, esto es muy distinto, porque es un personaje que ya conocían. Es como si hubieran metido a Magneto, y al final hubieran dicho que... Sí. No era nadie, ¿no? Sí, también creo que pudieron darle un papel más importante, o bien no descartarlo tan rápido, en cuanto a que, bueno, fue un títere de esta... ¿se me fue el nombre? ¿Cómo? Agnes. ¿Agnes? Sí, entonces, sí creo que en ese sentido, sí fue también desaprovechado. Creo que fue muy divertido que haya aparecido, y sobre todo el comentario de... She recast her brother, o sea, como que lo recasteó, o sea, sí fue muy, muy divertido. Fue, creo que un acierto como lo insertaron, pero yo creo que sí debieron haber prolongado un poco más su aparición, o al menos el pretexto de su aparición. Y ya que mencionamos a Agnes, ¿qué te pareció? ¿Debo el ancho? ¿También la desaprovecharon? ¿O qué? ¿Cuáles son tus impresiones? Mira, a mí desde el principio no me convencí a la actriz, aunque yo ya sabía desde que vi el primer trailer que ella iba a ser Agatha Hart, la... Dije que iba a ser la villana, aunque en los cómics no es la villana, es una aliada de Wanda. Ah, mira. De hecho, cuida a sus hijos, y por eso, pues, en la serie estaba tan empeñada de los niños, ¿no? Entonces, no me convencí a la actriz porque yo no la veía como de bruja, no le veía cara de bruja. Y ya conforme fueron avanzando los episodios y que llegamos al flashback de donde la queman, bueno, donde la intentan quemar, o matar, no me acuerdo. Ahí fue donde dije, no, pues, esta sí tiene poder, esta sí puede ser una gran villana. Y creo que la batalla final del último episodio, aunque no fue tan extensa, sí, para mí sí cumplió en lo que se debió de haber cumplido, ¿no? Porque siempre en cada película de... Bueno, en este caso serie, nos presentan al protagonista y al villano con poderes similares. Tipo Iron Man con el villano que tiene otra armadura. O en Doctor Strange con otro villano que tiene poderes muy similares a Doctor Strange. Y así, ¿no? Y ahorita nos presentaron lo mismo, ¿no? Una bruja contra otra bruja. Y... Pues digo, los... O sea, para mí sí estuvo... Estuvo bien la batalla y cómo construyeron sus... Sus ambiciones. Eso siento que fueron lo más flojito de ella, del personaje. Porque no... O sea, no explicaron tanto por qué quería el poder de Wanda. O sea, nada más se lo quería quitar para... Pues, hacerse quizá más poderosa, pero nunca dijeron para qué. O sea, si tenía un propósito más allá de hacerse poderosa. Sí, sí. También pienso lo mismo. Vamos a... A saludar a... A Andrea Nayeli García. Ajá. Que dice que es tu fan número uno. Ya. Tirando pasiones aquí. Bueno, dice... Saludos. Noti Geek. Me salvó, pero que también dio el nombre. Aaron Taylor Johnson. Prometo que ya no se me va a olvidar. Y Andrea Nayeli también nos... Me recuerdo lo que es Agatha Arniss. Y sí, en efecto... Yo también estoy de acuerdo contigo. Sí fue muy... Soy un villano de... Pues caricaturesco. Al principio... Yo la verdad no sabía que sería la villana. No tenía indicios de Agatha Arniss. Y la verdad es que... Me pareció que es una muy buena actriz. Y como actriz, resultó muy desaprovechada. O sea, no conozco bien la historia de Agatha. Más bien no la conozco. Y creo que al final como que todo se precipitó. O sea, estamos hablando de que ya los últimos episodios nos revelan que es la villana. Y bien, como tú dices, no nos dan motivos de por qué es la mala. La mala. Entonces, sí queda muy caricaturizado. Incluso en... Con la referencia que hacen al mago de Oz, ¿no? O sea... Más obvia no pudo haber sido. Y los últimos episodios fueron así. Todo lleno de obviedades, explicaciones. Yo la verdad de... El episodio donde Agatha busca saber por qué, cómo obtuvo sus poderes. Ya me sentía como en el cuento de Navidad con Scrooge, viendo el pasado, presente y futuro. La verdad es que sí. Y Andrea Nayeli dice, mató a Chispita. Pues sí. Sí, sí. O sea, lamentablemente la actriz sí me gustó mucho. Todas sus participaciones eran muy satírica. Y al final esa... esa satirización que tenía hacia sí misma, hacia... incluso los personajes antagonistas en sitcoms, etc. Salió muy desaprovechado. Naughty Geek dice, ¿Cuándo un live juntos? Pues ya te tengo en cuenta. Podemos hacerlo los dos, los tres juntos. Lo importante es hablar de lo que nos gusta. Entonces, bueno, volviendo a Agatha, sí. La verdad es que yo incluso en una story dije, me quedo a deber. Porque yo esperaba más. Y creo que al final parece que metieron a esta villana simplemente para tener una confrontación entre mujeres. Porque siento que ahora como que están evitando que una mujer se confronte a un hombre o intentando no llegar al extremo de Capitana Marvel que, bueno, a pocos les gustó. Entonces, creo que se fueron por lo seguro. Por elegir una villana mujer, la heroína mujer y caer en, pues, no sé, esta romanticismo exagerado que no era necesario. No sé tú qué opinas. Bueno, fíjate que a mí el episodio 8 el que dices de los flashbacks, a mí sí me gustó a pesar de que eran algo pues sí, obvio o cosas que ya sabíamos pero más que nada me gustó el flashback que tienen con Vision donde están sentados pues ese como que o sea, ese para mí fue el capítulo en donde pues ella está como que muy destrozada por la muerte de sus manos pues dolos ahí hablas pues es muy enternecedor y ya la escena donde ve el 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 lugar donde iban a construir su casa y todo sí, sí, o sea, quizá la primera parte de ese capítulo no está tan buena pero la otra mitad es muy buena yo creo que no sé tal vez sí serían un favorito aunque aunque fuera muy predecible el capítulo sí, tienes razón y tiene que ver con lo que con lo que hablamos, ¿no? mostrar la parte humana de un superhéroe o sea que también tiene que ver con X-Men sabemos que son mutantes y que bueno, han sufrido ¿no? por discriminación por precisamente tener poderes entonces sí vemos en este sentido un aspecto más humano y yo creo que hablando de personajes desaprovechados o dirían al pedo yo creo que Visión Blanco o ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Visión Blanco White también fue así como que ¿what? o sea ¿para qué? ¿a dónde se fue? y pues terminamos también como el final de Wonder Woman la más reciente película que básicamente se resuelve con una charla sí pues creo que sí fue algo desaprovechado aunque tuvo escenas pues algo icónicas en donde creo que hacen referencia a Terminator donde va saliendo este Visión Blanco ahí del coche en llamas y cosas así la batalla siento que o sea aunque haya durado muy poquito estuvo bien los efectos yo los sentí bien como de película de Marvel pero sí duró muy poco y pues como terminó la serie yo creo que él va o sea no creo que sea desaprovechado porque yo creo que va a regresar o sea el Visión que conocemos el de colores ya no creo que regrese pero el de blanco y negro sí bueno el blanco sí creo que que él regrese porque de hecho en los cómics él él se vuelve parte de los Vengadores entonces yo creo que van a hacer lo mismo de que recupere sus recuerdos y pienso que va a ir en busca de de respuestas quizá Wakanda porque pues fue en donde murió y pues de ahí tal vez regresar con Wakanda y porque Wakanda o sea no se ve que ella sepa que Vision blanco esté vivo entonces no sabe o sea y yo creo que muchos piensan que Wakanda va a traer otra vez a Vision a la vida y yo creo que no yo creo que en la misión se le va a revelar a Wakanda en un momento de locura de ella pues la va a hacer entrar en razón y ni siquiera va a ser Doctor Express si de hecho en el episodio final algo se nos predicó o sea se nos anticipó en cuanto a que viéndolo de forma general le transfirió todos los recuerdos a Vision Blanco ¿no? entonces esto también lo volvemos a lo mismo lo volvió más humano ¿no? ya no es una máquina de matar sino un robot con recuerdos y sentimientos ¿no? y al respecto también ¿tú qué opinas o cuáles son tus predicciones para María Rambo? ¿qué opinas sobre este personaje? pues es que en los cómics es como si fuera otra Capitana Marvel porque es muy muy poderosa porque de hecho ahorita en los capítulos vimos que puede controlar cualquier tipo de energía y pues sí rayos gamma o sea cualquier tipo de energía ella los puede controlar y así como vimos que le dispararon y no le pasó nada es casi indesputible entonces creo que el futuro para ella va a estar en invasión secreta capitano marzo y quizá esté en la de chico pero no no hay mucha vida pues sí o sea yo yo creo que ella yo creo que fue el personaje que nadie se esperaba nada de ella y terminó convenciendo sí sí a mí también me gustó mucho y es verdad aquí Andrea me corrige que es Mónica lo siento siempre para mí fue María pero sí tienes razón es Mónica Rumble y sí a mí también fue de los personajes que más me gustaron o sea ya hablando de personajes femeninos creo que su fortaleza su fuerza y su determinación fueron muy acertados para este personaje o sea no simplemente es fuerte porque sí que bueno eso lo vimos mucho con Capitana Marvel que se nos presentó a una heroína que tenía superpoderas simplemente de la nada y por lo mismo era mal bueno no mala sino que pareciera que estaba enojada con todo el mundo hombres y mujeres por igual y en este caso creo que sí se abordó de una manera muy acertada a este personaje de Mónica me gustó mucho que que tiene sentimientos hasta como de mamá o sea como que te abraza en ese en ese en ese en el duelo que tenía por ejemplo Wanda que también la interacción con los gemelos fue como la de una tía y me gustó mucho eso que sus poderes los usaba aunque no era consciente del todo porque todavía no es consciente del todo de de los poderes que tiene creo que creo que sí lo abordaron muy bien este personaje fue de los pocos personajes que me gustó también también creo que ahorita haciendo memoria una de las escenas pues mejor logradas de la serie fue la del episodio 4 el inicio en donde nos presentan a Mónica bueno sí a Mónica pero fuera del G y es cuando vemos cómo regresaron todas esas personas después del chastillo de Hulk y para mí esta escena pues fue muy muy buena aunque ya habíamos visto a Mónica en los capítulos anteriores pero en esa escena siento que marcó pues un antes y un después del personaje porque pues sí me o sea no me esperaba esa escena nomás y me convenció y también la escena de cómo obtuvo sus poderes pues me me gustó cómo encaró y encaró al propio G a la cúpula ajá y tomó la decisión de sacrificar porque ella tal vez no sabía si iba a sobrevivir entonces ahora sí que se aventó para ver para ayudar a Wanda sí por eso te digo que no fue como que hay porque soy mujer y puedo hacer todo me gustó mucho y afortunadamente también Andrea dice me encantó la forma en que empatizó con Wanda y es que ese es el motivo porque empatizó con ella porque se preocupó por ella y porque digo asistió en el parto entonces ya de mujer a mujer como digamos una tribu femenina bueno compartes un lazo un lazo de haber asistido en el parto entonces creo que esa relación se me hizo muy bonita muy bonita porque tuvo motivos para enfrentarse independientemente de que bueno a lo mejor moría se desintegraba o desaparecía de la nada ella su motivación fue pues salvar digamos que también por su carrera o como lo que es es buscar salvar ¿no? o sea el bien y el bienestar de los que la rodean entonces sí también me gustó mucho por esos motivos sí y este bueno ya más o menos cerrando todo esto en términos generales ¿tú qué número o qué calificación le darías a esta serie? yo creo que sí me gustó mucho yo creo que un 9 9.5 wow bastante alta sí yo creo que un 9 bastante alta sí yo creo que a mí me hubiese gustado que mantuvieran el mismo ritmo de la primera mitad y también como mencionas cómo se abordó en cuanto al blip y todo esto de de Mónica creo que bueno sí me gustó más que cómo se manejó la película de Spiderman que fue así como no sé como que en esta sí fue más sentiste más ese sentimiento de de abandono ¿no? y como que no sabía qué pasaba o sea es literalmente haber quedado en coma y despertar 10 años después cuando ya todo cambió ¿no? entonces sí yo creo que si le pusiéramos una calificación al menos yo sí le pondría como un 7 en esta temporada esperando que la siguiente temporada sea pues más ¿cómo decirte? tomen mayores riesgos creo que empezaron bien tomando ciertos riesgos pero ya al final como que no sé lo dudaron mucho o se fueron por lo más seguro técnicamente hablando ok sí sí de hecho tú me puedes yo creo que hablar más de lo técnico de lo visual que te gusta mucho observar esas cosas sí pues básicamente es lo que te digo o sea por ejemplo el episodio que tú refieres que te gustó muchísimo sí tienes razón en cuanto a que generó un sentimiento o sea las personas que han perdido una pareja o que incluso sufrido una ruptura amorosa se sienten identificados porque más que perder un ser querido literalmente es como un divorcio ¿no? donde empiezas a crear un futuro juntos la familia una pareja entonces sí sí me gustó mucho ese aspecto lo que no me gustó es que no supieron encontrar un balance entre el duelo de Wanda y pues encontrar pareciera que fue forzosamente poner un villano o sea a lo mejor la serie hubiera estado bien sin tener un villano o que al final de temporada revelaran quién iba a ser la villana y en la segunda temporada desarrollar más a esta villana como tú dices mostrar los motivos por los cuales busca esos poderes más allá de ser la más poderosa ¿no? o sea a lo mejor ahondar más en su en su historia en sus antecedentes ¿por qué? ¿por qué quiso revelarse contra su aquelarre por ejemplo? o sea esa parte a mí se me hizo muy interesante y sin embargo bueno duró ¿qué? cinco minutos por mucho entonces yo creo que si la primera temporada se la seguían así con las referencias a a la televisión creo que hubiera estado perfecto ¿no? y al final ya avisar bueno anticipar quiénes serían los villanos para la segunda temporada pero bueno lo quisieron como que sí siento como que quisieron precipitar todo en los últimos episodios y lo terminaron muy rápido sí yo creo que también al final desde que lo vi por primera vez dije que fue muy rápido o sea bastantes personajes algunos todavía cinco segundos un minuto y fue algo atropellado el final pero bueno es que desde el principio creo que se dijo que iba a ser nada más una temporada o sea no han confirmado una segunda porque como está vinculada esta con la de Doctor Strange haz de cuenta que Doctor Strange va a ser su segunda temporada ¿no? entonces pero dicen que probablemente pueda haber una segunda nada más que ya no le tendrían que cambiar el nombre porque la visión ya no está entonces si yo creo que vaya a lo que me refiero es que revelar en los últimos dos episodios que existe una villana y que esta villana termina termine siendo muy caricaturizada creo que hubiese sido más redondo decir que pues la propia villana fue la misma Wanda villana en cuanto a que no supo abordar de forma racional ese duelo entonces si también así como que pareciera que se le perdonó todo por haber secuestrado a estos habitantes entonces tampoco está bien o no se me hizo correcto justificar ese dolor porque y mantener secuestrados y ya ella simplemente salir como si nada no lavarse las manos porque bueno aquí no pasó nada y se me justifica porque soy una mujer dolida entonces yo creo que pudieron haber trabajado un poco más eso lejos de querer poner la parte entiendo que como serie de marvel buscaban esa parte de confrontación los superhéroes contra la villana y bueno creo que no a eso me refiero que no quisieron tomar mayores riesgos sí tal vez hubiera estado bien que pues no hubieran revelado a la villana y la hubieran revelado hasta el último capítulo algo así como para un cliffhanger para otra temporada no y también bueno ahorita que mencionabas eso de que aguanta pues te perdonaba creo creo y tal vez es mi teoría de que de que no no es de que la perdonaran porque en los últimos segundos del del capítulo salen bueno se escuchan sirenas como del policía entonces siento que va a ser ahora una va a escapar de la ley igual que en Civil War que andaban escapando yo creo que ahorita va a ser lo mismo porque pues yo creo que o sea la tienen que encarcelar o hacer un juicio por todo lo que hizo ¿no? claro y los habitantes no están contentos con ella por todo lo que le dicen porque si recuerdan ajá si pues es que no sabemos nada como tú bien mencionaste que se planteaba para hacer una sola temporada entonces pues vamos a ver la verdad es que Elizabeth Olsen es una actriz muy querida es un poco decepcionante en comparación a Scarlett Johansson que no se le ha dado ni una película ni una serie y fue la primer vengadora por así decirlo que apareció en este ¿cómo? no que ya menos sale su película sí pero creo que también se tardaron mucho ¿no? y sabemos que va a salir por todo esto del feminismo o sea no fue porque realmente le quisieran dar su lugar es porque bueno ya están obligados a hacerlo entonces sí es un poco triste ¿no? pero bueno sabemos que Elizabeth Olsen también yo en lo personal soy mega fan de esta actriz también de Paul Bettany que bueno creo que ellos dos hacen una muy bonita química entonces también creo que esto fue un factor para muchos que nos atrapara ¿a ti te gustan estos dos actores? ¿qué opinas? sí creo que creo que la mancuerna que hacen ellos dos en esta serie es espectacular toda la química pues sí los diálogos de hecho o sea si la ves en el idioma original está brutal toda la interpretación los gestos que hace Elizabeth Olsen y también los que hace este Paul Bettany porque pues creo que no sé bien si lo maquillan o tiene un traje pero el hecho de hacer tantos gestos con ese maquillaje o con el traje pues sí debe de ser difícil ¿no? y para que te llegue a emocionar sus expresiones o a poner triste o a poner feliz pues es complicado ¿no? entonces creo que sí hicieron un muy buen papel sí creo que también es un excelente actor tiene buenas tablas porque como tú dices el maquillaje todo y creo que si lo comparamos incluso con Fassbender en Prometheus por ejemplo que también es una especie de robot un androide Paul Bettany le gana por mucho ¿no? en cuanto a expresar ese pues ser un robot ¿no? y expresarlo físicamente más allá del maquillaje que tiene entonces sí la química es excepcional incluso hasta pareciera que en la vida real se aman ¿no? entonces y también me gustó mucho esa escena donde que tú mencionaste antes donde está no me acuerdo bien o sea después de lo de Ultron que trata como de consolarla por el fallecimiento de su hermano entonces se nota ¿no? o sea en una simple escena como surgió el amor y lo más bonito es que fue con Malcolm in the middle de fondo ah sí cierto sí también bueno también ya del último episodio cuando pues está a punto de desaparecer Vision y de que ves a los dos pues diciéndoles por qué o sea muchas frases bonitas y todo eso pero ves a a Vision que se le sale una lágrima y eso está muy muy potente porque no o sea si hubiera estado en su versión humana no hubiera estado tan potente como como lo fue estando en su versión de aferroide sí sí tal cual creo que en cuanto actuación se refiere todos estuvieron perfectos en sus papeles o sea ya como dices aspectos técnicos eso me gustó mucho probablemente bueno acá ya viendo esta imagen me gustaría aprovechar y que nos hicieras algunos comentarios no sé si alcanzaste a verla sí era era de Agatha Heartless es que ella te digo que es una aliada de Wanda y en los cómics ella cuida de los hijos pero ella también cuida del hijo de Reed Richards y de Sue Storm entonces en esa en esa imagen que aparece en pantalla pues está en la casa de ellos o va para la casa de ellos y también mucho se decía de que iba a salir de este hijo de Reed Richards no sé qué al final no salió nada entonces hubieron referencias pero no se terminó de concretar nada claro 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 y que me dices de las escenas post créditos del último episodio la primera pues no me gustó tanto porque creo que pues no no tiene tanta relevancia espero que en un futuro así pero pues es muy equis yo creo que al personaje que se refería cuando señaló hacia arriba es a a Nick Fury ¿no? porque sabemos que está allá arriba por la escena post créditos de Spider-Man no creo que se refiere a Capitán a Marvel como que en otro episodio creo que en el quinto como que cuando mencionaron a Capitán a Marvel como que esta Mónica hizo una cara como de asco como que no le no le agradó tanto la idea entonces yo creo que se refieren a Fury y pues ya eso tendría relevancia para Invasión Secreta o para Capitán a Marvel 2 pero fuera de eso pues es una escena muy muy equis ¿no? y la otra pues yo yo cuando la empecé a ver se me figuró mucho a la a la casa de Hulk del primer Hulk el de Edward Norton cuando se va también se me figuró a la de Logan yo dije va a salir Logan aquí me muero mira si tienes razón pero pues ya cuando la vemos ahí normal tranquila tomándose un tejito pues yo la neta no me esperaba que fuera a salir que estuviera leyendo el Garfield y pues mis teorías son que este libro la podría corromper y puede ser una villana o o no la corrompe y ella logra porque al final se escuchan las voces de los niños entonces ella ella va va a encontrar la manera a través de este libro de rescatarlos de alguna forma pero siento que va a ser por un costo muy alto ¿no? y pues ya eso y tal vez este libro pues haga que abra el universo como tal que o sea en Doctor Strange la película se llama el universo de la locura ya si no lo abren pues sería una cachetada a los fans ¿no? claro y a los mundos en general ahí si sería literalmente y totalmente desaprovechado si tienes razón ¿y qué esperas de la próxima serie a estrenarse? me parece que es la de Loki ¿no? es la de no es la de Falcon primero es Falcon y después Loki ajá ¿qué esperas de esas próximas series? híjale pues mucha acción tipo Capitán América 2 donde sale con el Soldado del Invierno espero muchísima acción que que pues se vean los efectos brutales creo que son 6 episodios entonces pues me los espero alrededor de 41 hora de duración y que tengan muchísima acción o sea no espero que sea de muchas teorías como Wantavision espero que sea mucha acción y que o sea sí referencias al propio universo pero con muchísima acción y de Loki también acción pero esa esa serie creo que también va a ser un parteaguas para Maroy porque como va a alterar líneas del tiempo va a ser un desastre ahí Loki entonces y Kang bueno va a salir K que es un un trotamundo alguien que que viaja en el en el tiempo no él también va a salir en en Ant-Man y creo que va a salir ahí como villano entonces pues espero que en esta de Loki lo presenten quizá en una poscreditos para que la gente pues ya tenga idea de quién es cuando aparezcan en Ant-Man pues ya ya vengan con esa idea de que él es el quizá el futuro villano y es que siento que ahorita se van a ir por muchas ramas tenemos la trama de Wanda tenemos ahorita pues la de Falcon y pues la se están yendo por muchos lados no no se ve cuál sea el el futuro villano el futuro Thanos ¿no? sí 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 yo también espero la verdad es que no me motivaba mucho Falcon pero ahora que mencionas que esperas muchísima acción creo que me animaste demasiado y pues se me ocurre si estás de acuerdo en próximas series podemos incluso hacer un live semanal platicando del episodio de dicha semana y pues nada espero aceptes la invitación y y bueno pues creo que en general abordamos muchos puntos no sé si tú quieras agregar algo más no creo que todo lo que hablamos está muy bien compactado muy bien resumido hablando de prácticamente toda la serie pues sí ya ya estábamos y creo que durante todo este periodo de pandemia mientras nos traigan series de este tipo lo vamos a disfrutar muchísimo salvo por las jaladas que se de repente te trae Disney que por ejemplo con Raya cobrando la exclusividad de verla esperamos que no lo aplique para las series de Marvel porque bueno tenemos muchísimos bueno muchísimas esperanzas y y amor por esta por este mundo Marvel este universo Marvel que aunque muchos se quejen sabemos que es un área pues al menos que nos está representando como generación ¿no? y que mejor que bueno ser un parteaguas llegará el momento en el que todo mundo en absoluto se canse de los superhéroes pero mientras hayamos fans que disfrutemos de este tipo de series van a continuar ¿no? entonces bueno pues yo te agradezco mucho a todos nuestros espectadores les recomiendo les pido de favor que también sigan a Cinema Leumas como ya había dicho es muy te mantiene totalmente actualizado en cuanto a la información del cine la televisión el streaming y bueno yo trato de hablar de películas en general series trataré de hacer un video de cada cosa que vea no siempre estoy al tanto de las películas más recientes pero sí todos los días trato de ver una película o una serie entonces tengo pareciera que tengo tiempo de sobra pero no sin embargo bueno espero que les haya gustado mucho este video si fue así no olviden darle me gusta compartir comentar suscribirse especialmente suscríbanse a nuestras as con Cinema Leumas y a mi cuenta friki chicken Cinema Leumas como ya dije ambos nos encuentran con estos nicknames y bueno les agradezco mucho haber permanecido con nosotros y compartan activen la campanita de notificaciones muchísimas gracias bye Cinema Leumas algo que quieras decir no pues gracias a ti por invitarme y espero que podamos seguir colaborando en próximos series de Marvel o lo que sea dalo por hecho que vamos a continuar entonces pues muchísimas gracias nos despedimos que tengan una excelente noche bye bye adiós y y Gracias por ver el video.